La abogada Geisel Bojorge dio a conocer la importancia y el rol fundamental que llega a tener el padre de familia con sus hijos respecto al tema de los derechos de la niñez en la era digital, ya que hay algunos riesgos que les puede ocurrir al momento de usarla. El tema de la tecnología vino a hacer que la niñez esté más expuesta a la tecnología, más expuesta al internet, al uso de dispositivos, porque comenzaron a llevar clases en línea, entonces ahora aprovechamos que esta semana se desarrolló la Semana de la Niña, por el Día del Niño y la Niña, y aprovechamos para hablar de este tema tan importante que son sus derechos en el entorno digital, porque ellos tienen derecho a tener una participación súper segura en el internet y que también ellos puedan tener no solo el acceso seguro, sino que también puedan tener la educación para poder estar dentro de estos espacios digitales. La alfabetización digital es muy importante y esto incluye darles herramientas a los niños y las niñas sobre la privacidad, explicarles cómo funciona el internet, explicarles sobre las políticas de configuración también de privacidad, de la misma manera hablarles también sobre las formas de violencia, que ustedes saben que son temas que actualmente calan mucho, por lo que estamos hablando de ciberacoso, el ciberbullying, entre otras formas de violencia, pues abusos sexuales también, la trata también de personas también es otro elemento que también se da mucho. Y pues en este caso es importante que las niñas y los niños puedan tener toda esta educación para que puedan desarrollarse dentro de estos espacios digitales de la mejor manera. Agregó que los padres de familia deben saber enseñarles cómo hacer buen uso del internet. Como padres de familia muchas veces no hay mucho seguimiento de parte de ellos, en este caso los padres de familia son los que juegan el papel más importante, además de sus educadores, porque son ellos quienes les van a ir guiando, de la misma manera como les guían en cómo aprender a hablar, cómo aprender a ir al baño, es lo mismo, lo mismo ocurre, de la misma manera también tienen que enseñar a las niñas y los niños cómo deben hacer uso del internet, cómo pueden defenderse también, qué medidas de seguridad pueden seguir y de qué manera pueden ellos estar dentro de estos espacios, pues porque muchas veces, claro, son niñas, son niños, pues la inocencia, el desconocimiento, eso hace que queden aún mayormente expuestos a poder vivir este tipo de, de estos tipos de violencia o a que sus datos queden totalmente expuestos también, que es otro detalle que hay que también cuidar de ellos.